Muy buenas, esto es TGN News Como ven, me he cortado el pelo ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Me encuentran algún parecido? Por favor, déjenlo en los comentarios Y bueno, ya sin más vueltas, estas son las noticias de hoy Dice, liberó un nuevo diario de desarrollo de Mirror's Edge Catalyst en el que el estudio habla sobre la ciudad y la narración del juego Algunos de los temas que se tratan son el trasfondo de la trama, el diseño arquitectónico las facciones del juego y el reto de retratar la vida nocturna de la ciudad En sus diarios de desarrollo pasados, el equipo presentó el gameplay y la exploración libre de Catalyst además del combate y movimiento Mirror's Edge Catalyst llegará a PC, Playstation 4 y Xbox One el 24 de mayo El modo de basquetbol para Rocket League fue anunciado a principios de marzo por Sionic y ahora sabemos que no tendrás que esperar demasiado para probar esta característica pues estará disponible este mes A través de la cuenta de Twitter de Rocket League, Sionic anunció el modo de basquetbol bajo el nombre de Dunk House Por ahora, no hay fecha exacta para el debut de Dunk House en Rocket League pero seguramente obtendremos más detalles sobre esta modalidad durante los próximos días ¿Te gustaría jugar pronto el nuevo modo? Hace un par de semanas, Koei Tecmo anunció que Dead or Alive 5 Last Round ya contaba con la peleadora de Samurai Warriors, Naotora Lee Ahora, como parte de esta colaboración, la compañía liberó nuevos atuendos para los personajes del juego Por lo tanto, debes saber que este paquete DLC incluye 30 trajes de Samurai Warriors que podrás usar con todos los personajes excepto Akira, Yaki, Pai, Sara y Naotora Lee Si estás interesado en el Mashup Pack Samurai Warriors te informamos que ya puedes adquirirlo para Xbox One y Playstation 4 por un precio de $36.99 ¿Te gustan los diseños? Eso ha sido todo por ahora Por favor, si te gustó el video no dudes en suscribirte al canal También recuerda visitar nuestras redes sociales en Twitter y Facebook Yo soy Nahuel, hasta la próxima ¡Gracias?. Graeme Ahora company Compre